¡Suscríbete al canal! Y es que el ganador del Oscar por su papel en El Renacido sorprendió con una nada despreciable donación de 5 millones de dólares a través de una fundación ecológica creada por él y otros filántropos. En sus redes sociales, el actor de 44 años dio a conocer que la millonaria cifra servirá para apoyar a los socios locales y a las comunidades indígenas que se encuentran trabajando para proteger y salvar al llamado pulmón del mundo. Hay que recordar que desde hace 20 años DiCaprio ha luchado por hacer conciencia acerca del cambio climático con la creación de su organización caritativa, la cual ha financiado desde entonces un sinfín de proyectos ambientales. La nostalgia está a la orden del día y así lo hemos visto a lo largo de estos años con producciones que han vuelto a cobrar vida en el cine o la pantalla chica con remakes que han cautivado a las nuevas generaciones y a los fans de antaño. Pues bien, esta noticia seguramente hará saltar de alegría a los admiradores de Lizzie McGuire que regresa con una secuela de la mano de su protagonista original Hilary Duff. Fue en 2004 cuando se transmitió el último episodio de la serie estrella de Disney Channel luego de que el intérprete de So Yesterday no llegara a un acuerdo con los productores y dejara a todos sus seguidores con ganas de ver más de las aventuras de Lizzie. Aunque todavía no hay más detalles sobre la trama, lo que sí es un hecho es que esta se centrará en la vida adulta de la protagonista que ahora estará en sus 30 y tendrá un trabajo de ensueño en Nueva York. Apenas hace unos meses se había anunciado que Breaking Bad tendría una película que continuaría la historia poco después del final de la serie, cuyo último episodio fue transmitido en 2013. Se trata de El Camino, título de esta producción que llegará a una conocida plataforma de streaming el próximo 11 de octubre. Pero eso no es todo, para ser menos de espera de los fans ya fueron liberadas las primeras imágenes de la cinta escrita y dirigida por Vince Gilligan. De acuerdo con la sinopsis, tras su dramático escape del cautiverio, Jesse Pinkman deberá aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro, mientras que el nombre de la cinta hace referencia a la última aparición del personaje de Aaron Paul, quien se aleja a bordo de un automodelo, El Camino. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en la información de Los Famosos. Yo regreso mañana para traerles más detalles de la vida de sus artistas favoritos. Se quedan con Luis Octavo en Los Deportes. Nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!